Música Bueno, hoy os he traído aquí a una biblioteca porque vamos a hablar de cómo se hace la ciencia. Siempre pensamos que la ciencia la hacen gente calva, con barbas, muy seria, que piensa los experimentos muy bien, muy sesudos y lo reflexiona. Y sí, así se hace la ciencia. Pero también es verdad que hay muchas veces que te pueden salir los experimentos al azar o por casualidad, o lo que se suele decir, una serendipia, o más vulgarmente, de chiripa. Entonces seguro que en vuestras áreas hay algunos experimentos o grandes descubrimientos que han sido de chiripa. Un clásico es el descubrimiento de los rayos X, que estaba Roentgen acelerando electrones y tal, pero lo que le interesaba a él eran los rayos catódicos. Pero resulta que los electrones, cuando dan en el electrodo final, pueden producir rayos X, que sabemos ahora. Él no lo sabía y lo que pasa es que tenía unas placas fotográficas en el cajón de la mesa donde estaba haciendo esto. Y se le velaron y luego descubrió que se le habían velado y viendo la sombra de una llave que tenía y de alguna otra pieza, dijo, ahí va, esto es por algo que ha venido de ahí. Y bueno, empezando a tirar del hilo, acabó llegando a la conclusión de que eran unos rayos desconocidos, de ahí la X. O sea, lo de la X viene de que no sabían lo que era. Oye, en microbiología siempre lo más clásico es el dejarte los cultivos olvidados. A Pasteur le ocurrió, Pasteur está trabajando con una bacteria que produce el vibrio aviar en los pollos, en las gallinas, y entonces hacía experimentos de infectar con las bacterias los pollos y ver cómo producía la enfermedad, etc. Entonces le dijo a uno de sus colegas, oye, pínchame los pollos y a ver qué ocurre, ¿no? Pero a este se le olvidaron los cultivos bacterianos ahí durante un mes y al cabo de un mes se acordó y dijo, bueno, pues voy a hacer el experimento y pincha las gallinas y resulta que no pasa nada, aquellas bacterias no le producen ninguna enfermedad a los pollos, ¿no? Y entonces Pasteur le vuelve a decir, oye, pues ahora pinchales de nuevo con bacterias frescas, recién crecidas, recién cultivadas, ¿no? Y sigue sin pasar nada, ¿no? Claro, a una persona normal hubiese dicho, bueno, pues me ha salido mal el experimento, ¿no? Pero Pasteur pensó, oye, ¿esto por qué ha ocurrido, no? Quizá, y es la idea lúcida que tuvo Pasteur, quizá que el cultivo viejo se había atenuado, se había debilitado y me ha servido como vacuna para la siguiente dosis de bacterias. Y de ahí es donde se basan esa idea de las vacunas atenuadas, utilizar microorganismos debilitados como vacuna, ¿no? Y luego el ejemplo clásico que tenemos en microbiología es el de Fleming, ¿no? Y pues lo mismo, se dejó unos cultivos olvidados, se contaminaron con hongos ambientales y aparecieron todas las placas, pues con los estafilococos y con algunos hongos. Lo normal, ¿qué hubiese sido? Pues tira las placas porque se vea algo, ¿no? Pero se dio cuenta que alrededor del hongo no crecían las bacterias. Y entonces, como él ya estaba buscando inhibidores de bacterias, dijo, igual este hongo está produciendo algo que me inhibe el crecimiento. Y así es como descubrió, de una manera fortuita, ¿no? También la penicidina que luego tardaron años en desarrollar, ¿no? Y seguro que en los astros hay... Pues hay muchos porque, de hecho, muchísimos de los descubrimientos eran inesperados, ¿no? Uno de los más famosos, además, yo creo que es uno de los más bonitos y más tristes, por otro lado, a los contaré por qué, es el que le sucedió a Jocelyn Bell Barnell, que era estudiante de doctorado, y ella hacía barridos del cielo con las señales de radio para encontrar esas señales de los cuásares, ¿no? Pero, de repente, en julio del año 67, encontró de repente una señal diferente, una señal que se repetía cada segundo y poco, ¿no? Y entonces, bueno, ella, que era como muy graciosa, la tituló, hizo una marca y puso LGM, ¿no? Little Green Man, hombrecillos verdes. Era la época en que estaban de moda las películas de marcianos y estas cosas, ¿no? Pero encontró luego otra, que fue LGM-2, ¿no? La segunda señal de estas. Una vez descubierto que había varios casos, se pusieron a investigar qué eran esos objetos. Revisando la bibliografía, descubrieron que se había postulado la existencia de unos estados finales de la vida de estrellas muy masivas, que eran las estrellas de neutrones, muy densas y que podían emitir luz como si fuera un faro. Pip, 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 con una frecuencia determinada. Se habían descubierto, por lo tanto, unos objetos, los púlsares, que son fundamentales a la hora de entender la evolución de las estrellas, ¿no? Bueno, esto lo que nos demuestra al final es que porque haya mucha chiripa, mucha serenvipia, al final tienes que tener un poquito de perspectiva para saber lo que está pasando ahí, ¿no? El propio Pasteur decía que el azar solo beneficia a las mentes preparadas, ¿no? Y yo por eso a mis alumnos les suelo decir, oye, mucha chiripa, muchas cosas de estas, pero al final tienes que estudiar, hay que estudiar. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Pues a estudiar. Pues a estudiar. ¡Gracias!